José Carlos, porque a los pueblos hay que hablar... ¿Cuándo tú has visto a Biden en un CDR aquí? Hablándole, claro, al pueblo que la goce le da esta cara. Nunca te envuelve, embajará, te cuida... ¿Usted quiere que Biden le hable a un CDR? Que hable a las circuncriciones directo, a las circuncriciones. Es decir, que Biden llegue a una circuncrición, hable con el delegado y le... Claro, y hay que ir mandando la tarea de entrenamiento y eso es una tarea que viene de arriba, que viene de arriba, se lo estoy diciendo. Ahora mismo, José Carlos, se lo estoy diciendo, eso lleva su tiempo, la gente quiere eso, se resuelva así por así, nada más le llevamos 62 años de revolución, ¿qué quiere la gente? Nada más. ¿Sea así rápido o así? Claro. Son solo 62, la revolución ahora es que está comenzando a madurar. Ay, no. Sí, claro, claro. Y uno aprende de los errores. Oye, ¿qué son 62 años de la historia? Nada, nada. Ahora va a estar madurando la revolución y poco a poco va a ir madurando. Es decir, ¿usted tiene olor a que está madurando ahora? Sí, por supuesto. Claro. Por supuesto, son 62 mil milenios, ya lo dijo la... 62 mil... Ya lo dijo la compañera, 62 mil milenios. Y con 62 años, eso no vería. Estamos comenzando. Es un bebé gateando. Poco a poco se van rectificando los errores y ya tendremos carne de puerco para exportar y ya tendremos carne de res para exportar. ¿Cuándo? Y ya tendremos leche para... Nadaremos en la leche. ¿Qué? En la laguna, ¿no? La laguna de la leche. Y la vamos a convertir literalmente en leche. Claro. Así que lo vamos a hacer. Claro, yo me imagino. Nuestros tataranietos ya empezarán a ver el resultado, más o menos, llegará un picadillo de res cada 30 o 40 días. Poquito a poco. Poquito a poco. Acundo. Me da un palo, ¿sí? ¡Gracias!